Es una visita de seguimiento, hemos escuchado con atención lo que ha necesitado esta escuela en días anteriores. Recibimos a la sociedad de padres de familia, a la directora. Y hoy venimos a darle seguimiento a una estrategia que desde el ayuntamiento hemos seguido, visitando no tan solo las escuelas y atendiendo gran parte de sus necesidades, sino también el entorno social, la infraestructura que alrededor merecen las escuelas de Jalapa, que son factores de crecimiento y desarrollo regionales en la ciudad. Alrededor de cada escuela hay una gran actividad humana, comercial, social, y hay temas de seguridad, de infraestructura que debemos de atender. Entonces, Alcalde en tu Escuela ha servido también para hacer un recorrido por todo Jalapa. Son más de 800 los planteles educativos que hay en esta ciudad. Y bueno, pues junto con las autoridades federales hemos sido capaces de ir atendiendo necesidades básicas de cientos de escuelas. En esta particularmente se tienen problemas de inundación, se tienen una carencia también de aulas. Existe la necesidad, esta escuela ha crecido mucho. Necesitan también la construcción de más aulas. Necesitan también una donación de terreno, también una institución que estamos explorando. Esta es una escuela que merece también la infraestructura para que no tenga ya problemas de agua, entre muchos otros asuntos que habremos de escuchar junto con la directora, los padres de familia y los nuestros.